Tiene la palabra el diputado Jorge Franco. Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para corroborar y acompañar a lo que expresó mi colega, el diputado Estefano, que esos 6,70 o 4,16 que van en combustible, nafta o gasoil, queden en la provincia de Misiones, va a mejorar las asimetrías que venimos reclamando continuamente pero lo que es fundamental, no va a tener carga fiscal, no va a tener costo fiscal, porque seguramente se va a recaudar mucho más y se va a compensar cuando queden nuevamente a comprar los misioneros y los argentinos en la provincia. Pero yo quiero hablar también, Presidente, del tema de las tarifas. Misiones es una provincia que en los últimos tiempos vio aumentado el costo que paga por la energía. Estamos en el norte, somos parte del país profundo. Para que usted sepa, Presidente, el megavatio pasó de 7 dólares a 69. Para transportar nos cobraban 2 pesos y ahora nos cobran 44. Esto hizo que la factura de ENSA, la empresa energética provincial, pase de 18 millones a fines del 2015, a cerca de 300 millones en este momento. Y esto uno se pregunta por qué pasó. Y tiene que ver con la cuestión de los subsidios, que podrá ser discutido desde el punto de vista teórico, intelectual, o desde el punto de vista de la economía, la macroeconomía, para explicar cosas. El problema es que afectó a gente de carne y hueso. No entiendo por qué por ahí se sacan los subsidios y vemos que en concepto de pago de intereses de elevado y otras cosas se paga 3 o 4 veces más. Es como que uno tiene que pensar que cuando iba al bolsillo de Doña Rosa estaba mal y cuando hoy va al bolsillo de algún capital que está en otro lado, parece ser que está bien. Yo no creo que sea bueno eso para los argentinos. Yo creo que es bueno que Doña Rosa tenga confort, que tenga aire acondicionado, que tenga una heladera, que se caliente como debe ser en el invierno. Y ni voy a hablar de las pymes misioneras o de las pymes del norte grande argentino, lo que están padeciendo, presidente. Por eso el gas también va a subir y nosotros no tenemos gas, presidente. Todavía los misioneros andamos con la garrafa en el hombro para calentarnos. O lo que es peor, quemamos leña para poder cocinar o para poder tener un ambiente agradable. Se hablaron mucho de las soluciones. Algunos dicen que el tema está en los impuestos, en el tema del IVA, en las cuestiones que tienen que ver si le trasladamos o no las cuestiones a las provincias. La verdad, presidente, no se le debe trasladar los costos a la provincia. Y si disminuimos el IVA como una de las propuestas que se va a discutir el miércoles que viene en comisión, queremos que se sepa, presidente, de que no debe ser trasladado ese costo a las provincias y la Nación, que es el gran recaudador, debe compensarla. Para terminar, quiero decirle, presidente, que la Nación no puede legislar sobre las provincias ni sobre las cuestiones impositivas de los municipios. No está bien que se nos quiera sugerir que esa puede ser la solución. Lo real es que la tarifa del país central sigue siendo barata, injustamente barata. Por eso venimos acá a reclamar con fuerza y pedir mejores condiciones, porque queremos vivir en un país inclusivo, con justicia social, con equidad y acceso igualitario a los servicios para todos los habitantes de esta hermosa Nación argentina. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.